Se fueron los participantes de la séptima competencia en Laurel Park. Retrasa Mao Zulibachi, se queda en la última posición. Viene a buscar la punta por la parte central de la cancha, Four Hark. Dejan el segundo a No Angel. En el tercero avanza el ejemplar a Momos. Junto a él viene movilizándose Swim Shift. Más atrás por dentro lo hace Maya Prince hacia afuera. Están pasando Time of Gold junto a Mao Zulibachi. Y en las últimas posiciones están Jeff Wave and Smile. Y último lo está haciendo Nathan Detroit. 22-2. Es el parcial de los primeros 400 metros con Four Hark en punta con Jaime Rodríguez. Tiene dos cuerpos de ventaja cuando ingresan en la recta final. Four Hark por dentro en punta por fuera. Viene a buscarlo No Angel, el número 4. Y más afuera trata de iniciar un avance el ejemplar Swim Shift. Está en punta Four Hark por dentro. Mantiene dos, tres cuerpos de ventaja. Insiste ahora Momos junto a No Angel. Pero domina Four Hark con Jaime Rodríguez. Lo demás fue fácil. Four Hark gana la séptima de Laurel Park. El segundo es para Momos. En el tercero Maya Prince. Cuarto No Angel.